Tema de comidas, hábito sano, no tan sano. A ver, yo creo que hay que comer sano, pero tengo un problema con mis amigos los nutricionistas. Tengo muchos amigos nutricionistas, porque además está súper de moda ser nutricionista y salir y estar en el mundo de la divulgación científica siendo nutricionista. Tienen un problema. Se les olvida que el alimento no solo es nutrición. Trabajan como si el alimento, lo que nos comemos, fuera nutrición y nada más. Es el único enfoque que tienen. Y yo he tratado de decirles en muchísimas ocasiones a los nutricionistas profesionales que el alimento es cultura, es familia, es memoria, es emoción, es arte, es camaradería, es un vínculo social, es un vínculo en el tiempo, es un vínculo cultural de tradiciones, de un montón de elementos subjetivos que hacen que un plato sea mucho más que la suma de sus nutrientes. Y esto creo que les genera un problema a muchos nutricionistas. No tienen claro que la alimentación es mucho más que sus nutrientes y sus propiedades nutritivas. Y eso sin contar todo el lío económico y social que hay detrás de algunos productos. Por ejemplo, han machacado a los indonesios con el aceite de palma. Con lo cual, sí, bueno, el aceite de palma tiene defectos nutricionales. Bueno, sí, quizás habría que disminuir su consumo. Pero cuando tú obligas a todas las empresas a cortar el uso del aceite de palma, estás condenando a los campesinos que han cultivado y que han dedicado sus tierras de cultivo al aceite de palma. Y que no están en la ciudad para pelear contigo el debate ideológico del aceite de palma. Y entonces estás perjudicando al tercer mundo por las, otra vez, por el elitismo ecológico nutricional del primer mundo. Y eso a mí me preocupa muchísimo. No todo tiene que ser sano. Y yo tengo amigos que dicen, yo no voy a tal lugar porque ahí venden cerveza. A ver, espérate. Es muy distinto tomarse una cerveza que sea un dipsómano o que meterse vinil de cervezas al día. Creo que ahí tienen un problema. Yo trato de comer sano, como variado, como con excesos. Si he subido de peso es fundamentalmente por la falta de actividad física. Pero creo que hay que tener en cuenta eso. También hay cosas que uno puede comer y disfrutar sin que sean sanas. Un arroz con leche me recuerda a mi abuelita. O un requesón me recuerda a mi abuelita porque hacía queso. Yo me acuerdo la primera vez que viene a mi abuela hacer queso. Y ella decía, esta mujer es mágica. Le das leche y hace queso. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Tiene capacidades suprahumanas. Mi abuela Sofía, que es capaz de hacer esto. Entonces, cuando yo veo un queso fresco, pienso en mi abuela y esto me retrotrae a mi infancia. Mi abuela es una de las personas que más he querido yo en la vida. Y entonces, si me llega en ese momento uno de mis buenos amigos y me dice, es que ese queso no es sano porque tiene mucha grasa. Es lógico que lo trate yo de tirar por la ventana. No creo que por ahí tenemos un problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!